Tengo miedo de apagar la luz en mis ojos, tengo miedo de encontrarte en el lugar donde surgiste, tengo miedo de adentrarme en mis sueños, de recorrer calles amorfas, miedo de encontrarte bajo aquel árbol, miedo de encontrar de nuevo en ti disposición, tengo miedo de caminar juntos hacia el borde de la pasión, de observar la clara curvatura de tu cuerpo, miedo de desearte, miedo de mirarte, miedo de tomar tu cintura y sentir que mi aliento escapó, tengo miedo de correr de nuevo sobre la delgada longitud de tu piel, de no hallar en ti esa actitud llamada oposición, miedo de poseerte, miedo de olerte, de querer estar en ti o de que tu sabor y el mío se fundan entre las sábanas, miedo de que mis manos extravíen las tuyas y se encuentren otra vez sobre mi espalda, tengo miedo de que mis labios se deslizan por tu cuello, de seguir por la caída de tu pelo, miedo de seguir por tu cintura, miedo de encontrar el sonido de tu respiración, miedo de que veas en mí el amor, en mis ojos, miedo de no saber dónde terminas tú y dónde comienzo yo, tengo miedo miedo de no verte nunca más, de saber que nuestros caminos se unieron en una cápsula de tiempo fugaz, miedo de no encontrarte, miedo de extrañarte, tengo miedo de saber que solo fuiste un sueño, miedo de buscarte saber que no volverás, tengo miedo de cerrar las ventanas de mi alma, de reconocer tus manos en la oscuridad, de encontrarte y vivir, de vivir, sabiendo que es un sueño la vida y tengo miedo de saber que siempre estarás aquí y que tal vez ya no estás. ¡Gracias!